Bueno, por cierto, esta noche en Lagunillas, Michoacán, la Secretaría de Seguridad Estatal con apoyo de la Fiscalía General de la República catearon un rancho llamado La Joya. Se dijo que es una propiedad, o se dice que es una propiedad vinculada al exgobernador Silvano Auroles, quien también busca ser candidato a la presidencia por la Alianza Vapor México. Las autoridades no han emitido un pronunciamiento al respecto. No se ha informado los motivos de este cateo a este rancho, utilizado en años anteriores para fiestas de políticos o cónclaves de políticos en el Estado, pero Silvano Auroles emitió un comunicado, grabó un video y lo niega. Dice que todo es un montaje del gobierno de Michoacán en su contra. Hace unos minutos me enteré de un montaje que armó el gobierno del Estado de Michoacán. Quiero ante ello decirles categóricamente que esa propiedad que han invadido y que han vulnerado no es mía. Lo que veo es un intento por tener una cortina de humo, por querer imputarme cosas que no son. Es muy claro, ante los ojos de la sociedad, que es una cortina de humo ante la falta de resultados del Juanito Bedoya. ¡Gracias!